Música Muchas gracias María. Bueno, siguiendo el orden del día, damos la bienvenida a don Tomás Llorens. Don Tomás Llorens es miembro del patronato de la colección del museo. Ha sido director de tres de las instituciones más importantes de este país, el Reina Sofía, Thyssen e Iván. Y bueno, es el comisario de nuestra primera exposición, la exposición de la colección de María José Faguarte, junto al profesor Álvaro de la Rica. Y para nosotros es un honor tenerte aquí, para muchos directores de museos y críticos de arte y comisarios, sigue siendo una referencia y contar contigo hoy aquí, con el esfuerzo que ha supuesto también personal, acercarte hasta Pamplona, es un auténtico honor. Nos va a describir la colección de María José Faguarte y un placer. Me pongo aquí porque tengo el powerpoint aquí. Gracias por la invitación. Vamos a ver. La colección Fundación BOMO es la etiqueta bajo la que circula una colección reunida fundamentalmente por una persona, María José Faguarte. Y antes de presentar una pequeña selección de obras que constituyen la colección, me gustaría caracterizarla muy brevemente. Yo creo que para entender la constitución de esta colección, es importante remontarse un poco a su contexto y al contexto histórico y familiar que está en el origen de la actividad de María José Faguarte como coleccionista. Es una colección que surge en un entorno familiar, todavía no suficientemente conocido, pero que es muy relevante para entender la historia de la cultura española durante los años, ya a partir de los años 50, 60, 70, es el de la actividad de la familia Huarte, la empresa constructora Huarte y todas las empresas y distintas iniciativas que se asocian a esta familia. Me he enterado de que desde hace muy poco se ha constituido en la universidad un equipo de investigación para conocer y detallar la presencia en el campo de la cultura y en el campo de las artes en particular de la actividad de esta familia y espero que, como resultado de esta investigación, se puedan decir cosas más sustanciosas que las dos o tres cosas generales que yo voy a decir. Quizá la empresa central en el campo económico de la actividad de la familia Huarte era la construcción y quizá por eso también es relevante recordar recordar que el papel de la familia Huarte en el campo de la creación artística de la España de los años 50, 60, 70 viene de algún modo de la arquitectura. Y esto es relevante porque en el movimiento moderno clásico, en el movimiento moderno, a partir de los años 20, 30, hay un sueño que planea por toda la actividad creadora de los artistas, de la generación, pues desde Miró, Leger, Matisse mismo, Picasso en menor medida, que es el sueño de la integración de las artes. Hay una especie de conciencia de que el siglo XX, a partir de la Primera Guerra Mundial, va a traer consigo algo así como un nuevo renacimiento y imitando de algún modo la imagen histórica de lo que había sido el renacimiento italiano a finales del XV y comienzos del XVI, comienza un poco la idea de que la arquitectura va a actuar como marco donde se integre la creación de la pintura, de la escultura. Es relevante pensar o recordar este origen, la relevancia de la arquitectura como marco de integración, porque tiene como consecuencia también otra idea, que es quizá también una de las ideas más destacadas que determinan la recepción y la crítica de arte de los años de la posguerra en toda Europa. Y es la de que el arte moderno está asociado a un cambio de vida, un cambio histórico que va a traer consigo un cambio en las condiciones de vida de la gente, un cambio que va a traer consigo casi un nuevo modelo de hombre. Entonces, son ideas que es necesario recordar porque me temo que a partir de los años 70-80 son ideas que han perdido vigencia, que se han perdido un poco, pero que explican un poco el alcance y también la seriedad con la que María José Faguarte acomete ese proyecto, que es el proyecto de constituir, de formar una colección, una colección artística. La colección es una colección no muy grande, finalmente son menos de 50 piezas las que finalmente van a quedar integradas en la colección, es una colección de pintura y escultura, es de artistas españoles, artistas con alguna excepción, pequeña, que tiene su explicación también, es de artistas pertenecientes a la propia generación de María Josefa o más o menos, o quizá un poco más jóvenes, pero bien artistas vivos, está formada a partir de un contacto personal casi siempre de María Josefa con los artistas y estilísticamente se puede definir como una colección de arte abstracto centrado, circunscrita al arte español, como he dicho, de los años 50, 60, 70. No tuve ocasión de contactar con María Josefa Huarte hasta hace relativamente poco, cuando ella me pidió que la ayudara un poco, que hablara con ella acerca del futuro de esa colección que ya había ido constituyendo, es decir, hace unos 6 o 7 años de esto nada más, lo digo porque no sé, no conozco la historia de la colección, conozco las piezas, pero no conozco la historia de la colección, no sé qué piezas fueron adquiridas y en qué circunstancias se fueron adquiridas esas piezas. Lo voy a, seguramente voy a tratar de estudiarlo porque creo que para entender una colección es muy importante, una colección es como un organismo vivo y es importante, los organismos vivos entienden a través de sus cambios, a través de su historia. Espero pues saber más de lo que ahora puedo decir, pero sí sé algo de las últimas adquisiciones que son de obras, digamos, relativamente más recientes en el tiempo. La selección que he hecho de obras de la colección la voy a presentar por orden cronológico de las obras mismas. Y bueno, vamos a ir comentando un poco. Hemos seleccionado una veintena de obras. Empezamos con una escultura de Chillida, que tienen ustedes en la pantalla, es una escultura de muy primera época y muy característica. Es el momento en el que Chillida está todavía muy en vinculación con el ambiente, con el mundo del arte de París, de la inmediata posguerra. y es una escultura que responde al movimiento de la escultura abstracta en hierro que emerge en París un poco bajo la sombra de Julio González, incentivada por el recuerdo de Julio González que había fallecido en el año 42 y que es una de las corrientes, o es quizá la corriente central de la escultura moderna en los años 50, 60, 70. Es una de sus obras más personales, introduce ya esas familias en las que se organiza la escultura de Chillida que son familias asociadas con determinados temas entre poéticos y evocativos, en este caso la música de las esferas, este es el número dos, son las obras realizadas todavía en la forja del propio Chillida, realizadas manualmente y no digamos anterior por tanto al cambio que va a ocurrir a partir de finales de los 60 cuando empiece a pensar en tamaños mucho mayores para edificios o para espacios públicos. Luis Feito que es uno de los componentes como ustedes recordarán del movimiento del paso tenemos aquí una de sus obras también más antiguas del año 57 es el mismo año en que se constituye el movimiento el grupo del paso y en el que digamos aparece el 57 es un poco la fecha de nacimiento del movimiento de informalista español. el informalismo está presente en la colección pero de un modo muy selectivo el énfasis no está tanto en el informalismo hay una hay una digamos una sensibilidad por parte de la coleccionista que no coincide exactamente con el informalismo sino con otra con otros registros que están presentes en el arte de aquel momento también y que son vistos desde la recepción crítica del arte de los años 50 leyendo las críticas y los comentarios de la época son aspectos quizá tan relevantes como los del informalismo cuando estamos hablando de unos movimientos unas tendencias que la coleccionista ha podido vivir en el momento mismo de su nacimiento y a través de los de su relación con los artistas de su relación personal con los mismos artistas naturalmente su visión es distinta de la visión historiográfica que se constituye con posterioridad que se constituye retrospectivamente y que por comodidad del pensamiento digamos más fácil lógicamente más fácil se suele esquematizar de un modo excesivo hoy en día nuestra visión historiográfica de lo que es el arte español de este momento a finales de los 50 comienzos de los 60 está excesivamente esquematizada por la importancia que le damos a la aparición del informalismo como tendencia el arte de aquel momento era más rico tenía más una mayor variedad de ofertas y de posibilidades es un dibujo de Kandinsky que naturalmente no es español no está integrado en la colección pero entonces ¿por qué forma parte de la colección? porque por digamos por decisión de la coleccionista ¿cómo se explica esa decisión? pues se explica para subrayar dos cosas en primer lugar la vocación de orientar su colección hacia la abstracción y esto es una vocación muy importante porque en los años 50 eso era una opción era una apuesta que había que tomar y que había que justificar se justificaba digamos con una argumentación fundamentalmente histórica pero no solo histórica también era una elección creativa asociarse a algo que se suponía que era una línea fundamental del desarrollo del ¿cómo decirlo? del zeitgeist es un término tan anticuado pero que a mí me resulta indispensable muchas veces es sí el espíritu del tiempo y el espíritu del tiempo es también Miró cuando hablaba de Kandinsky y yo creo que María José me hubiera pensado igual lo describía en una entrevista hecha en los años 60 decía sí conocía Kandinsky era un gran señor del espíritu un gran señor del espíritu y esa esa asociación entre abstracción y espiritualidad que en la crítica de los años 50 o 60 para un artista como Miró se asociaba a la figura de Kandinsky es también yo creo que importante para entender la sensibilidad desde la que se hace esta colección y esta Oteiza la presencia de Oteiza en la colección no es no puede sorprender puesto que la obra de Oteiza hubiera sido no lo sé quizá esto es muy atrevido pero yo me atrevería a decir que sí que la obra de Oteiza no hubiera sido posible sin la familia Huarte la obra de Oteiza ha sido el artista central quizá o la figura más destacada de ese mundo de artistas en el campo de las artes plásticas porque también había mecenazgo de la familia Huarte en el campo de la música y en el campo de la literatura incluso pero en el campo de las bellas artes Oteiza ha sido el artista quizá más vinculado a la familia y está presente también en la colección de María Josefa con obras obras muy primerizas como estas La mujer de Ote en una fundición pieza única fundición de zinc un material inhabitual para fundir escultura y digamos que donde interesa un poco la la rugosidad la relativa ligereza respecto del hierro o unas calidades matéricas muy distintas del bronce una fundición estos son proyectos relacionados con de algún modo con la intervención de Oteiza en la construcción de la Basílica de Santa María de Aranzazú que son también es un proyecto asociado al mecenazgo de la familia Huarte y que es un proyecto central para el arte de los años 50 en España las nuevas corrientes artísticas que se forman en España el retorno la nueva floración de arte moderno que se produce en España a partir del 48 49 50 tiene como uno de sus catalizadores principales el proyecto de Santa María de Aranzazú con su integración esta idea que antes evocaba de la integración de las bellas artes para constituir un lugar público pero no solamente un lugar público sino además un lugar relacionado con la historia relacionado con un sentimiento de comunidad muy fuerte en este caso la comunidad vasca y bueno la presencia de estas piezas en la colección traen también esa referencia a ese gran proyecto que fue la Basílica de Aranzazú yo te hice ya piezas de mediados de los 50 en piedra no son frecuentes pero que nos dan aquí hay otra nos dan paso hay otras piezas en piedra pero nos dan paso a dos de las obras más peculiares más singulares de la colección que son porque son obras realizadas in situ realizadas son obras hoy usando una terminología un poco de la que se ha abusado quizá de la que se abusó demasiado en los años 70 80 diríamos site specific son obras hechas para un lugar concreto y en este caso esta obra con este bellísimo título de Elías y el carro de fuego está pensada precisamente para la chimenea para de la casa de María Josefa en Madrid y esta obra que es para mí una de las obras más bellas de la colección no muy grande muy singular no parece relacionarse Oteiza cuando uno piensa en Oteiza piensa naturalmente en lo que las investigaciones sobre el espacio entonces que un escultor como Oteiza trabaje en la disciplina del relieve y ya casi diría yo del bajo relieve es como una paradoja casi y esta es la excepcionalidad de esta obra bellísima a mí me cuesta disociar para mí esta es una de las obras más singulares más destacadas más sorprendentes de la colección y para para entenderla de algún modo la asocio con la música es quizá una de las obras más musicales de la y esto nos da también una clave de la aquello que es más personal en la colección Beaumont porque lo encontraremos en otros artistas esa apertura hacia los ritmos los ritmos los ecos las la la polifonía unas voces que se responden a otras todo esto en el campo de la creación abstracta que bueno yo creo que lo encontraremos también en la obra de Palazuelo que es quizá el artista mejor representado en la colección el conjunto de obras de Palazuelo es el núcleo más consistente de la colección antes yo no sé cómo se hizo la colección probablemente como ocurre yo no creo que fuera en su origen digamos naciera de un propósito perfectamente formulado y fríamente formulado de representar el arte abstracto español de los años 50 y 60 y empiezo por aquí y cuando acabo pues sistemáticamente tengo todos los artistas que salen en los manuales una colección no se hace nunca así y esta no creo tampoco que se haya hecho de ese modo las colecciones hacen decisiones más viscerales más irracionales más son flechazos son enamoramientos del coleccionista respecto de una obra en particular y luego de otra y luego de otra es más adelante hacia el final ya cuando ya se tienen bastantes obras cuando al final se da uno cuenta de que la colección responde a una época y la retrata de algún modo y yo creo que la la colección de María Josefa en los últimos en los últimos años era inevitable que ella se diera cuenta que efectivamente su colección tenía que ver con por supuesto respondía al propósito de representar el arte abstracto y que tenía que ver con el arte abstracto en España y que tenía unas fechas que eran los años 50, 60, 70 y que inevitablemente por tanto era un retrato de esa época tenía esa apertura historiográfica pero como he dicho hasta que ese propósito ese perfil historiográfico de la colección emerge pues tiene que pasar muchos años se van adquiriendo tienen que acumularse muchas decisiones y esas decisiones están guiadas son un poco ciegas están guiadas desde desde un propósito que todavía no se ha formulado desde un propósito que todavía está embrionario está en el inconsciente y esas decisiones por tanto están mucho más relacionadas con la personalidad y con la sensibilidad personal del coleccionista y es esto lo que explica digamos esa presencia de Palazuelo Palazuelo sin duda una de las grandes nombres de la pintura abstracta española del siglo XX y uno de los más singulares también no es no se le puede describir al informalismo tampoco se le puede describir claramente aunque en aquellos años sí se le solía asociar con la abstracción que se llamaba abstracción geométrica pero la obra de Palazuelo encaja mal ahí también pero es una de las personalidades más singulares de la creación artística española de esos años y la fascinación de la coleccionista por este artista nos explica mucho nos muestra muy claramente el desarrollo de sus afinidades selectivas esta es una de las obras también digamos de la primera época de Palazuelo son obras muy refinadas que tienen que ver con naturalmente con estructuras estructuras geométricas pero no solamente geométricas siempre hay un eco de organicidad un poco esa asociación entre lo orgánico y lo geométrico que fascinaba a Goethe por ejemplo en su descripción del mundo biológico pues es algo que está presente yo creo que forma también uno de los filones de centrales de la sensibilidad del arte moderno en el siglo XX estoy pensando en un artista como Klee por ejemplo pero bueno no quiero esto es una no quiero extenderme mucho más allá yo sí encuentro digamos una relación de afinidad entre la obra de Klee y la obra del Palazuelo que se desarrolla en París en los años 50 en los años de la posguerra es uno de los lianzos más son las obras de Parazuelo tienen además además de esa estructura y de ese carácter entre geométrico y orgánico tienen también una algo que las vincula a Klee en otro aspecto que tiene más que ver con su materialidad es son obras de un refinamiento extraordinario en cuanto a la a la técnica a la manera como están hechas en cuanto a su al uso de los al uso de los materiales siempre dentro de una de una gama de sensibilidad extraordinariamente estrecha y por tanto extraordinariamente discriminativa la diferencia entre un blanco y otro blanco es fundamental aunque a primera vista se parecen mucho pero cuando se ven de cerca las obras de Palazzo es imposible apreciar una obra de Palazzo en reproducción porque la textura la materialidad es una parte esencial indispensable sobre todo en estas obras de la primera época hay una obra de Picasso que está presente en la colección es el último Picasso es siempre como he dicho hay como una regla de oro excepto en el caso de Kandinsky por ejemplo o en algún otro caso María Josefa compraba obras de artistas vivos no creo no creo que fuera tampoco un principio o una regla seguida de un modo dogmático no era un dogma era aquello a lo que le llevaba el instinto porque las obras en esta colección se integran siempre como un diálogo entre el coleccionista y el artista y el artista al artista se le imagina vivo y se imagina y en muchos casos en el caso de los artistas que hemos visto Palazuelo Chiguida o Teiza había efectivamente ese diálogo esa conversación esa afinidad que se materializaba en un contacto frecuente entre la coleccionista y el artista esta es una de las obras relativamente tardías en su adquisición y responde naturalmente es una obra también en el ámbito de las obras cuestan dinero y eso es algo que es bueno también para que las decisiones de adquirir tengan su grado de convicción y no sean excesivamente ligeras yo creo que un coleccionista debe tratar de adquirir las obras más caras que pueda adquirir dentro de su dentro de su porque eso le da más seriedad a su colección le quita el aspecto excesivamente caprichoso que pueden tener a veces las decisiones de adquisición y esta evidentemente fue una de las obras no conozco los detalles pero no hace falta ser un lince para saber que fue una de las obras adquiridas en años relativamente tardíos por tanto digamos una de las obras más caras de la colección es curioso que para encontrar esos son dos casos el caso de Kandinsky es un dibujo y el caso de Rosco son los dos únicos casos de artistas que no son no están no pertenecen a ese ámbito que he marcado antes como el ámbito propio de la colección el arte español abstracto de los años 50 y 60 pero que son juzgados necesarios para integrar ese organismo vivo que en el momento en que María Josefa realiza esta adquisición es ya su colección y ese la presencia de Rosco como la presencia de Palazuelo como la presencia de ese pequeño dibujo pero tan tan delicado tan tan revelador de Kandinsky nos marcan ese mismo yo creo que son esas mismas ese mismo perfil que hemos visto apuntar en las adquisiciones primeras que una colección que empiece con Palazuelo con el primer chillida acabe adquiriendo una obra de Rosco porque por mucho que cueste la considera indispensable creo que es perfectamente coherente Gerardo Rueda que es un artista es es uno de los artistas quizá más singulares más personales del panorama español de esos años también un artista que no encaja dentro del informalismo aunque esta obra se aproxima un poco al informalismo es prácticamente contemporánea de las obras más características del grupo del paso por ejemplo pero Rueda es un artista muy singular que no encaja en el informalismo tampoco encaja en la abstracción geométrica aunque él finalmente a lo largo de su vida yo le conocí bastante tendía a pensar de sí mismo más bien que estaba vinculado a la abstracción geométrica pero pero que es un artista también de una intensidad de un lirismo de una hoy diríamos con una vida interior muy evidente que impregna sus obras que en aquellos años tuvo una fortuna crítica modesta y que había que ir a buscar tampoco estaba en el mercado fácilmente no estuvo vinculado a ninguna de las galerías dominantes entonces también esta presencia hay más obras de rueda también la presencia de rueda en la colección nos dice mucho acerca de ella Eusebio Sempere que estaba mucho más presente en aquellos años es una obra es una obra con como todas las culturas de Sempere que está asociada más bien a los espacios de los edificios públicos Sistiaga también es un pintor más conocido en el ámbito vasco que en el resto del panorama del arte español de ese momento con una de sus obras yo creo que más bellas Sistiaga es un artista que fuera del ámbito vasco es poco conocido en el resto de España y es también uno de los artistas que en ese sentido aporta una singularidad a la colección lo podemos vincular también con ese mundo de Teiza de Chillida que está tan presente y quizá el entusiasmo fundamental el entusiasmo principal de María Josefa fue su pasión por Tapies que es un artista que constituye casi nos ofrece casi como un contrapunto a la sensibilidad de un palazuelo o de un Gerardo Rueda esa sensibilidad más musical de Kandinsky Tapies es un artista mucho más bueno se podría decir musical también pero con un registro mucho más wagneriano de hecho Tapies es un que es muy aficionado era muy aficionado a la música era un estaba apasionado por la por la música de Wagner y por la música post-wagneriana son obras de gran formato obras de gran escala extraordinariamente inclusivas frente a la digamos a la estrechez del registro de un palazuelo que todo el interés de la obra de palazuelo precisamente radica en esa estrechez de su capacidad de discriminación la obra de Tapies se caracteriza por bueno tiene esa afinidad con esa tradición dadaísta del arte del siglo XX que se caracteriza por su ambición de apertura y de incluir de borrar las fronteras entre arte y vida y de incluir la experiencia en todos sus aspectos y en todo lo que tiene también de más inexplicable y de más misterioso en su creación esta es una de las obras maestras de Tapies es una de sus obras también más conocidas es es singular que la obra que esta obra esté en esta colección porque es una obra a la que se le da y que tiene a la que es justo que se le dé una lectura esencialmente política son las cuatro barras es la historia de la cultural de Cataluña con los nombres con los conceptos que más o menos y es una obra que efectivamente cuando se cuando apareció cuando Tapies la hizo pues fue entendida por todo el mundo como una como una casi como un como una proclama política tampoco era la primera es decir Tapies llevaba manifestándose desde hacía 12 años o desde finales de los 50 desde comienzos de los 60 en todo caso en un sentido de afirmación del nacionalismo catalán y de oposición al al régimen franquista al régimen político franquista de ese momento y esta es una de las obras más emblemáticamente asociadas a esa lectura de la obra de Tapies que esta obra se integre en una colección que por lo demás se ha desarrollado en unos ámbitos de sensibilidad muy alejados de esa dimensión política que adquiere también la obra de Saura por ejemplo y la de otros artistas españoles de esa generación es significativa porque indica también la enorme amplitud de ánimo de la coleccionista porque más allá de si es o no es una obra relacionada con un determinado momento histórico con unas intenciones políticas relacionadas con un momento histórico es también antes que eso es una y por debajo de eso y más que eso es una obra de arte es lo mismo que ocurre con el Guernica el Guernica está vinculada a un contexto histórico que todos sabemos pero el Guernica más allá de eso es una creación pictórica y es una obra de la historia de la pintura y seguramente como hoy cuando leemos o cuando vemos no sé yo el techo de la capilla Sixtina que fue creado con un programa político concreto importante y necesario para entender el contexto en que fue creada pero que ha alcanzado a lo largo del tiempo y a lo largo de su recepción es una obra que sigue viva mucho más allá del tiempo en que esas lecturas estaban vivas el programa político de la capilla Sixtina o el programa político de la tumba de Julio II hoy en día son letra muerta pero la obra no la obra sigue viva pues en este caso también hoy afortunadamente el programa político de Tapies de los años 60 comienzos de los 70 pertenece a la historia no está vivo ya pero la obra de arte como tal sobrevive y seguramente sobrevivirá durante mucho tiempo a esta lectura política y yo creo que es el haber entendido eso lo que explica la fascinación de María José Pesara y efectivamente una de las obras que ella más apreciaba en su colección y bueno por qué no ver esta obra junto a un rozco una 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 de las esculturas de la esa pasión por Tapies que se desarrolla yo creo que en fecha tardía no lo puedo verificar porque como he dicho antes no conozco la cronología constitución de la colección pero son obras relativamente recientes y por tanto adquiridas en fechas en fechas relativamente tardías esta es quizá seguramente la obra más impactante de la colección no la hemos podido ver bien bien porque es una obra que por sus dimensiones necesita un espacio que María Josefa no tenía las en alguien como María Josefa que reflexiona tanto porque para ella la colección era lo más importante de lo que hacía en el mundo fuera del ámbito de la familia naturalmente pero para la justificación de su vida y de su actividad en el mundo la colección era lo más importante y no es una colección numerosa es decir cada pieza había sido objeto de una reflexión profunda y de muchas dudas y de muchas revueltas que aparezca una obra que ella misma no pudo volver a ver ya bien puesta porque no había un espacio para ello indica digamos como una por un lado una una componente de de decisión no razonable de decisión instintiva de una componente de instinto que es fundamental para de pasión que es fundamental para para explicar cualquier colección de locura casi pero al mismo tiempo no era no basta con eso porque lo que indica también es que cuando hace esta adquisición ella está pensando en en un futuro para su colección en un futuro mejor y más amplio donde su colección adquiera una capacidad una potencia de de presencia de acción que que en su casa en su entorno familiar no puede tener y por tanto es una obra que está hecha pensando ya en lo que será el futuro de la colección que será su donación finalmente a la Universidad de Navarra bien esta es un poco una selección de alguna de las obras más características de la colección la decisión de dar esa dimensión pública a su colección es una decisión que cuando yo conocí a María Josefa hace unos creo que unos diez años o así estaba ya tomada ella tenía muy claro que en parte por por ella naturalmente sabía era consciente de que estaba vinculada a ese espíritu en el que había nacido la colección que era el del mecenazgo de la familia Huarte en el campo de la cultura española de los años 60-70 pero estaba tenía también muy claro que quería que la colección se quedara en una institución pública y que se quedara en Navarra hubo varias tentativas que sería ocioso ahora contarnos el momento pero finalmente la decisión final fue dejarla como donación a la Universidad de Navarra hay que decir que María Josefa Huarte y su marido estaban ya vinculados a la Universidad de Navarra a través de una iniciativa muy vamos a la iniciativa de la cátedra Feliz Huarte una iniciativa de crear un ámbito de una cátedra un ámbito de trabajo de investigación en torno a las humanidades en un nivel alto que era la actividad de la cátedra Feliz Huarte yo sé que a ella para ella era una ilusión tenía una ilusión extraordinaria en esa actividad y yo creo que eso fue el elemento que finalmente hizo posible que pensara en la donación a la Universidad como futuro de su colección naturalmente la donación a la Universidad está marcada por algo que ya ha explicado antes la vicerrectora que nos ha dado la bienvenida que es esa vinculación a unas actividades que la Universidad encarna como institución que son esenciales para la institución universitaria que son las tiene por otro orden la docencia que es quizá la más singular la más peculiar pero que está asociada también a la difusión que es otra en definitiva otra forma de docencia y que es algo que se asocia a la presencia pública del arte en definitiva las obras de arte están hechas para ser difundidas y todo gran coleccionista en el fondo hay excepciones naturalmente pero los los coleccionistas de verdad buenos que he conocido en mi vida han pensado siempre en cuando tienen una obra de arte de algún modo se sienten como como que tienen una especie de posesión de algo que no es suyo y que cuyo destinatario cuyo dueño final no es ello sino que tiene que ser el público esto recuerdo que era muy claramente un pensamiento que estaba siempre muy presente en el caso del Baron Thyssen con quien tuve relación durante bastantes años y que estaba siempre muy presente en el caso de María José Faguarte y que en su caso además está vinculado y quiero volver a una reflexión con la que he iniciado esta presentación está vinculada a esa vocación del arte moderno a esa utopía asociada a la idea de la integración de las artes que tenía que ver con la creencia la la convicción de que el arte moderno tenía que traer consigo un cambio de vida un cambio de vida en la gente un cambio de vida en la sociedad y yo creo que eso explica esa vocación de difusión que para María José Faguarte era fundamental asociar con el futuro de su colección y otra la tercera actividad característica de la institución universitaria la investigación en este caso ya como antes he mencionado la cátedra Félix Huarte es María José Faguarte tenía prueba de la capacidad de la Universidad de Navarra en ese campo en un ámbito además estamos aquí en un centro de investigaciones médicas que pretende más bien al ámbito de las ciencias naturales en el campo de las humanidades la investigación tiene una dimensión diferente no está tan vinculada a la idea de averiguación de hechos como está más orientada hacia la reflexión en torno a no tanto al mundo tal como es sino al mundo tal como debería ser de algún modo está más vinculada al ámbito de al ámbito de la de lo que en la filosofía de Kant es el ámbito de la razón moral de la razón práctica o del futuro de la actividad que tiene un propósito que es un campo de investigación que se mueve con unas reglas y quizá esto no no tenemos quizá suficientemente conciencia se mueve con unas reglas muy distintas de las las reglas de la investigación en el campo de las ciencias naturales pero en fin esto es todavía una idea que se tiene que concretar en el futuro del museo de la Universidad de Navarra cuando tenga un cuerpo cuando tenga una casa viva en esa casa y a partir de esa casa empiece a interactuar con su entorno social muchas gracias aplausos 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 si si hay preguntas en la medida que puedo responderlas me quedo aquí porque tengo el micrófono aquí gracias señor Tomás ya que conoces la colección conoces el proyecto del museo eres comisario de la primera exposición el crecimiento de la colección una colección también armada una colección de menos de 50 piezas que además es complementaria de alguna forma a la colección de fotografía de cine fotográfico que se presentaron los comisarios ¿hacia dónde ves tú el crecimiento de esta colección? una colección también armada hay un socio fundador del museo un socio fundador que es coleccionista que nos decía un día que el museo debía coleccionar como coleccionaría su nota como coleccionaría la nota de una de José como coleccionaría una tercera generación no sé si estás de acuerdo con eso o crees que un museo con una colección debería intentar complementar ciertas piezas de tapies o de palafuelo aunque son una colección muy compleja bueno yo creo que la disciplina y esto sé que es una opinión no compartida por otros colegas yo creo que la disciplina central en el campo de la investigación de las humanidades es la historia y las yo creo que el crecimiento de esa colección eso no puede porque no tiene por qué ser el único camino la única orientación en la que crezca el museo las colecciones del museo están marcadas por esos dos campos tan distintos que es la fotografía de Ortiz de Cháue la fotografía española y el arte y la pintura y escultura de mediados de siglo en España pero por lo que se refiere a la colección yo la creo que el crecimiento lógico se debería dar en la dirección de una integración histórica de las obras que de algún modo complementan complementan esa colección esto puede extenderse porque en el campo de otra de las principios fundamentales de desarrollo de las humanidades y de desarrollo del arte es la tradición las tradiciones en arte y las correspondencias a lo largo de la historia pueden ser pueden ser muy largas puede haber conexiones de afinidad extraordinariamente largas de manera que se puede pensar muy bien en artistas que a lo mejor hoy tengan 20 o 30 años pero que enlazarían de hecho la huella del peso de lo que fue ese arte abstracto español de los años 50 y 60 indudablemente está muy presente todavía en los artistas jóvenes de hoy en España pero creo que no haría unos esfuerzos digamos de tratar de buscar qué es lo equivalente hoy de eso sino que de un modo más natural pues creo que el crecimiento de la colección iría en torno a ese núcleo de lo que fue el arte abstracto español de los años 50 y 60 sin unos límites cronológicos excesivamente marcados pero sí dentro de ese espíritu que está tan claramente presente en la colección bueno yo no sé si nos puede dar o alojar al poder en torno a la gratificación de esta con la del resto de la familia o agua los hermanos María José también comprarían si el gran mineralista son los mismos no hasta qué punto en parte sí sobre todo en el caso de Oteiza la obra de Oteiza como he dicho antes está muy asociada a la familia Huartes es el vínculo más claro pero no las otras colecciones que hay en la familia que yo las conozco muchísimo menos tienen también algunos elementos en común pero digamos que hay algo más en la personalidad de María Josefa está muy claramente marcado y es diferenciador bueno pues muchas gracias vamos a hacer ahora un descanso de 15 minutos pero queríamos aprovechar la oportunidad esto no estaba previsto en programa por eso hay que hacer un poco de informática ya que Tomás ha hablado de la casa futura del museo y también ayer pudimos ver la colección de fotografía creíamos que era una buena oportunidad ver un renderizado del proyecto del museo es un renderizado hecho por alumnos de la universidad alumnos de la escuela arquitectura de Quinto que tiene una empresa de infografía y que cuando les pedimos que realizaran una visualización en tres dimensiones de cómo iba a ser el proyecto nos vinieron además con un proyecto curatorial nosotros les dimos unas fichas de las piezas y doy este aviso porque es un proyecto curatorial hecho por unos alumnos de una forma pues casi pues bueno muy temprana pero que a mí me parece que también anuncia ese tipo de investigación interdisciplinar una investigación universitaria y una investigación diferente y como Tomás ha aludido al edificio y luego vamos a tener oportunidad de ver lo que ahora mismo hay de obra que es un hueco enorme algunos de vosotros ya habéis pasado por delante pues me parecía que era una buena oportunidad después del vídeo que dura 3-4 minutos tomaremos un descanso y después se iniciará la primera mesa redonda que será de 12 y cuarto a 1 y el diálogo que será de 1 a 1 y 45 os pongo el vídeo y ya después salimos a la pausa vamos a abrir no nos va al proyecto no nos va al proyecto es una técnica no la va no nos va a ir no bueno luego lo vamos a poner si os parece como no no nos va al proyecto Fernando no va al proyecto lo vemos aquí pero no allí si os parece tomamos el café y cuando volvamos estará todo esto solucionado gracias gracias